¡Suscríbete! 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 una vez centrada se apre la forma la parte più difficile è il montaggio montare tutti i fili voglio passare un po' di volta in questa pettina qua le luci come po' di volta nel pettile e poi il pedale qua in questa somma questa ruotita e questa ruotita la sua 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 y se tiraba con la tanaia, así, y se tiraba dentro al leño y pero con el sitio del agua bollaba así y se era troppo triste, estaba con la tana, pero se iba aquí Seguimos siete años, mi padre empezó al farmálogo y yo trabajaba con un balón, que era una botella de trabajo y yo lo he trabajado con mi padre y se hicieron en el 38, el 15 agosto, el 19 agosto, el 19 agosto aquí, a Petrín, la cazzo del bar y yo trabajaba solamente para los vecinos con las reuniones de las reuniones, los vecinos, los vecinos, los vecinos, los vecinos y yo trabajaba con los vecinos y los vecinos, los vecinos y los vecinos y luego hice un balón, hasta 20 años y yo trabajaba con las reuniones de las reuniones de los vecinos Y luego fui operando con los vecinos y llevé al gobierno y luego volví a 6 años, fui operando con mi amice al lanzamiento y hacer un lanzamiento en el área de la connais con las reuniones de las reuniones y luego sentí yo trabajaba con mi amigna que era un lanzamiento de los vecinos y tenía un lanzamiento severo y luego, empezó con mi amigna y luego era la 70 y luego era algo que se dice era una cosa que se dices era una cosa que se dices que se dices que se dices y el tue dedo y el tue dedo porque entonces era el fuego se la caldavate se dices se dices no se dices pero no no en el año 85 ha comenzado la ritorna con esta nueva porque luego ha comenzado a hacer y la gente no se dices no 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 se nada no 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 Muchas gracias. 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 Gracias. Gracias.